Buenas noches amigos desde la Cantabria Profunda, desde la ganadería Valdelmazo. Aquí estamos como cada noche en nuestros directos Valdelmazo atendiendo nuestros animales. Bueno, y ya hace unos cuantos días que no os hacíamos directo a esta hora, pero bueno, sé que sois muchos los que me decís, Marta, ¿cómo está Beethoven? ¿Cómo está Niebla? ¿Cómo están los animalillos? Bueno, pues os voy a enseñar ahora cómo están todos esos animalillos. Bueno, pues vamos allá. Bueno, mirad, aquí están los bueyes que siguen aquí en la granja y ahí tenemos los ternerillos. Vamos a ver, que no sé por qué me sale esto. A ver, ¿qué tal lo veis ahora? No sé si lo veis bien, lo veis claro. Bueno, pues aquí estamos atendiendo ya, terminando la jornada, terminando la jornada laboral para bajar a casa y empezar a preparar papeles. Ahí andan los michines. Mirad, los mastines están ahí ya comiendo su pienso. Aquí está Niebla, Beethoven, también comiendo su pienso. Beethoven, Niebla, saludar a vuestras seguidoras y a vuestros seguidores. Bueno, mira qué contento está Beethoven, que ha pasado una neumonía muy complicada. Ya sabéis que se nos puso con muchísima fiebre, 40,8, pero bueno, ya está perfectamente. Y bueno, aquí tenemos al resto de los terneros que hoy están bajo cubierta. Mirad, qué bonitos. Y están aquí como señores, ahí al fondo le veis, no sé si podéis ver a calcetines. Ahí está calcetines. Y aquí pues sigue lloviendo y sigue haciendo frío. Hoy ha hecho una temperatura, bueno, pues bastante complicada. Aquí está Tigre, el Yeti, la Mestiza, Lolita. Bueno, ya les veis, aquí están todos, todos. Ya veis también, vamos llenando la cuadra ya de forraje y de provisiones para el invierno. Para pasar el invierno. Que viene un invierno, parece ser que dicen que un poco largo. Y aquí tenemos, mirad, aquí tenemos a los pequeñajos que tienen comida, tienen los comederos a tope. No sé si les podéis ver bien, los aguapornis, los periquitos. Mirad, qué bonitos, qué bonitos que están, ¿eh? Bueno, y vamos a ver, porque hoy me acompaña, hoy me acompaña el ingeniero. Aquí tenemos los otros terneros que les acabamos de echar más paja. Mirad, qué súper, súper bonitos que están, ¿eh? Saluden, saluden, saluden ustedes. Buenas noches, buenas noches desde la Cantabria rural, desde la Cantabria profunda. Bueno, pues como veis, ya lo tenemos casi todo atendido. Mirad, mirad, qué terneros, qué lomos, qué bonitos, qué bonitos están. María Carmen nos dice qué bonito el vídeo de la cascada. Muchas gracias, María Carmen. Santa mojadura que hemos cogido hoy. ¿Qué haces, Iván? Saluda. Saluda a nuestros seguidores. Dales las buenas noches. Aquí está el ingeniero que ha venido de trabajar y como buen futuro ganadero, pues a la cuadra. Esto es lo que toca. A ver, aguántame, aguántame. No, aguántame. El cuchillo está allí donde la minipala. Bueno, vamos a rimar. No sé por qué hoy me sale todo el rato conexión lenta. Posiblemente porque no tengamos mucha cobertura. Mirad, tienen paja, pero tienen ganas de paja fresca, ¿eh? Mirad cómo van comiendo la bola. Mirad. Y se la van a comer enterita. Vamos a rimársela. Ah, pues maneja las herramientas. Aquí el ingeniero de cuidado. Vale, ten, aguanta aquí. No, aguanta. Ven, aguanta un poco. Déjame. Déjame un poco, déjame un poco. Que vamos a hacer una cosa. Sí, ten, aguanta. Mirad a qué sudad ha cogido. Para que luego digan que este hombre no trabaja. Le estoy haciendo el hombre más trabajador de España. Para que luego digan sus amigos que no trabaja. Vale. Vamos a apartar un poco. Así, vale. Vale. Ya tenemos apartado. Y ahora lo que vamos a hacer es empujar la bola. Así. Pon el carro, que si no se marcha. Sí. Ahí. Vale. Y ahora... Ahí, para que no se marche. Bueno. Y así pueden comer todo. Y mañana tenemos que madrugar. Porque mañana salen 40 lotes de dos terneros tudancos. Criados nacidos. Criados en la ganadería Valdelmazo. Producto de Cantabria. Producto de España. Producto de la ganadería Valdelmazo. Y mañana hay que madrugar muchísimo. Porque mañana nos toca matadero. Ya sabéis que todas las semanas bajamos animales a la cadena de alimentación. Y tenemos un animal especial. Muy especial para la semana que viene. Un producto completamente nuevo. Que no hemos comercializado nunca. Y se trata de una vaca de raza autóctona madurada. Lleva madurando la carne en la sala de maduración ya aproximadamente cuatro semanas. Con la semana que viene serían cinco semanas de maduración. Y va a ser una carne deliciosa y de luz. Como dicen por ahí. No carne de luz. Carne que a los que estéis interesados. Podéis hacer la solicitud en la página web www.valdelmazo.es. Y ahí podéis hacer una petición para la semana que viene. Y bueno, por mañana nos dirán los lotes que salen para la semana que viene. Y cada primera semana de mes vamos a hacer la comercialización de vaca madurada. Que es un producto exquisito. Que es un producto especial. Y que es difícil. Que es difícil de conseguir. Porque las madres reproductoras, las vacas, lo que hacemos es dejarlas para reproducirse. Entonces terminar y cebar un animal para meterle en la cadena de alimentación no suele ser muy rentable. Entonces los ganaderos lo que suelen hacer es quitar los animales y ya está. Y no les terminan en las vacas. Bueno, vamos a hacer la prueba. Vamos a ver qué nos dicen nuestros clientes. Vamos a ver los clientes que confían en este nuevo producto de vaca madurada. Bueno, ingeniero, solamente me queda ya echar un poco de pie en el rostro. En este caldero. Sí, voy a hacer el caldero. Y ahora mismo se lo echar. Ya les he iniciado el abono. ¡Venga, señora! Voy, hombre, voy. Mirad esto. ¡No te sirven nada! Sí, te dan las buenas noches. Me han puesto que soy guapo. Por eso no lo quiero leer. Mirad a Corocota. Bueno. Sí, está preparando el coche. Todavía sigue desde allá. Está emocionadísima que ya es una niña de 18 años con carnet de conducir. No, de 18 o no, de 19. Bueno, de 19. Que lucía todos los años el 3 de febrero. Bueno, pues, ayer la chica sacó el carnet de conducir. Estaba contentísima. Pero contentísima, contentísima. Y se va a quedar con mi C3. Se va a quedar con el C3 de la mamá. Le ha estado limpiando porque le había estado utilizando su padre para, bueno, para trabajar, para hacer avisos. Le ha metido por mil callejos el coche. Bueno, pues, no es que sea el mejor coche del mundo, pero es un coche. Yo, cuando me saqué el carnet de conducir, es porque me lo pude pagar. Yo, cuando me compré un coche que me costó 100.000 pesetas un Opel Corsa, es porque me lo pude pagar. Así que los niños de hoy son tremendamente afortunados que los papás les podamos pagar el carnet y, además, que les podamos facilitar un coche, aunque no sea nuevo, para poder empezar a ser independiente. Y la verdad es que lo del coche en estas sistemas rurales, aunque no os lo parezca, es tremendamente importante. Mirad, hace poco me decía Lucía, mamá, que quiero bajar a Ramales a dar una vuelta con las amigas. Ramales está a 17 kilómetros, pero son 35 minutos de coche. Entonces, baja a la niña a las 9 para que cene con sus amigas. Sube a casa. Baja a buscar a la niña a las 1 y media de la mañana. Sube a casa. Y al día siguiente, a las 6 de la mañana, arriba. Bueno, pues ahora tendremos por lo menos la tranquilidad. Lucía no sabemos que no bebe nada de alcohol. Tampoco bebe Coca-Cola. No bebe ninguna bebida con gas. Así que en ese sentido podemos estar muy tranquilos. Te pregunta Julia Méndez qué fue de la MIS. La MIS, pues la MIS ya no está en la granja. Porque la tuvimos que sacar. Porque empezó para atrás, para atrás, para atrás. Y ya no está en la granja. Bueno, y lo que os estaba contando. Así que la independencia de Lucía con el coche va a ser para nosotros una tranquilidad. Y un alivio. Y un alivio. No sé si les has enseñado a los michines. No os leen, ¿ah? Oye el ingeniero. No os leen, ¿ah? Buenas noches, familia. Un abrazo nos dice Julián Noriega. Pilar Fernández se suma a nuestro directo. Somos ahora mismo 991 personas en línea. ¿Cuándo empezáis a bajar las vacas del Prado? No, las vacas no están en el Prado. Las vacas están en el puerto. Y las vacas son tan sumamente inteligentes que cuando viene malo ellas solas huelen el mal tiempo y se bajan para abajo. En el momento que empieza a hacer malo las vacas bajan a la puerta de la cuadra. Mirad que Tuneau les ha metido niebla. Mirad que Tuneau le ha puesto aquí el dueño, Iván y Lucía. Mirad lo que le han puesto a niebla. Las carranclas para protegerla de... Sí. Y mirad los otros dos donde se nos han subido. La alovina... Bueno, son olímpicos total. Cuidado cómo se ha hecho Beethoven, es tan grande ya casi como niebla. Y los michines... Venga. Nos dice Dolphi Rubio, buenas noches desde Toledo. Si Dios quiere, el lunes día 4 estaré en Toledo, en Menasalvas, que he quedado allí con mi amiga Carolina, de casa Gutiérrez, y con mi amigo Eugenio. Vamos a ver si puede ser, si puede ser. Bueno, pues nada amigos, ya vamos terminando. Vamos a preparar esa documentación para mañana. Que ahora hay que preparar facturas, hay que preparar albaranes, hay que prepararlo todo. Que gracias a Dios que tenemos a Judith. Por cierto, no sé si sabéis que Judith, nuestra administrativa, nuestra amiga, nuestra compañera. Nuestro ángel. Se acaba de abrir un canal en Facebook que se llama Cocina con Judith. Sí, Cocina con Judith. Es un canal súper bonito donde hay una tarta de frutas en la portada. Así que os invitamos a todos a que sigáis a nuestra compañera Judith a través de Facebook. Que vais a alucinar las recetas que os hace, qué cosas más buenas, más deliciosas. Y la podéis enseñar. Me dice María Jesús González que si el ingeniero es tu hijo. ¿Qué va? El ingeniero es el novio de mi hija. Yo solo tengo una hija, tengo a Lucía nada más. Me quedé con una, con una... Es hija única. Y aquí el ingeniero, pues es el novio. Y bueno, pues como también está a medio criar, como ella, pues les criamos a los dos juntos. Nos dice Sonia Torre que saludos desde Puente de Salmiguel. Pues muchos saludos a esta, a la gente de Cantabria que nos ve, que son muchos, muchos, muchos los seguidores que tenemos en esta tierra. A los asturianos, a los andaluces. El día 5 en Córdoba tenemos una manifestación muy importante. Viene el ilustrado, el iluminado, el ministro europeo de Agricultura y Ganadería. Y parece ser que los de Córdoba, que los andaluces, le han preparado una buena manifestación. Sí, nos dicen por ahí que Judith es una excelente, es una excelente, pero una excelente cocinera. Claro que lo es. Me pregunta Agustín, Agustín, por los pájaros. Bueno, pues voy a enseñaros los pájaros. A ver si puedo dar vuelta. Epa, a ver qué pasa. Que no sé qué ha pasado aquí. A ver si puedo dar vuelta a esto. Y os enseño los pájaros. Bueno, mirad, ahí tenéis los pajarinos. Ahí tenéis los pajarinos. Mirad qué guapos que están. Juan Agil nos dice que feliz descanso para todos. Pepe Estudillo Sánchez nos da las buenas noches. Bendiciones para esa familia nos manda Mario Mann. Bendiciones para ti también. Iván Cajigal. Iván Cajigal Herrera nos saluda desde Heras. Nos saluda a todos. Nos da las buenas noches, Iván. Un beso y un abrazo enorme. Enorme, enorme. Dice Margot que aquí está lloviendo sin parar en la tierra asturiana. Aquí también nos saluda Esther Argos desde Santoña. Esther, un abrazo enorme. Fer Gargó nos saluda. ¿Cómo está mi niña? ¿Cómo está Candelita preparando todo ya para el cole? Teresa Conde nos saluda también. Buenas noches desde Huelva, Rocío Cormet. Pues buenas noches. Y dice Isiarelguera, sí, la veo a Judith. Bueno, pues podéis seguir a Judith en ese canal de Cocina con Judith que se acaba de abrir, que se acaba de abrir, bueno, en Facebook. Se corta. Pues es que no sé por qué pasa, no sé qué es lo que ocurre, que me pone que tengo conexión muy lenta. Conexión muy lenta. Nos saluda Maribel Preciado desde Castañeda. Buenas noches, Maribel. Marcelo nos manda gallinitas. Y Loli nos manda unos besos. Antonia Muñoz se suma a nuestro directo. Y Curro Jiménez nos dice buenas noches, familia. Buenas noches, Curro, para ti también. Bien, bueno, bueno, quítale, quítale, quítale. Ya no me faltaba más. Pero bueno, Beethoven. ¡Ay! ¿Lo habéis visto como lo he visto yo? Bueno, Beethoven. Ya no faltaba más. ¡Eh! Niebla. Ingeniero. Deja a Beethoven. No, deja a Lolita. Bueno, bueno, bueno. Pues ya habéis observado que la perra está perra. Hay que apartarla porque nos la lía. Beethoven nos la lía. Bueno, bueno. Despídete, Iván. Venga, vamos a ir diciendo adiós que hay que ir... Despídete tú que ya... A ver. Ten. Bueno, pues nada. Beethoven. ¿Qué estabas haciendo? Marrano, que eres un bebé. Esas cosas no se hacen. Eres muy joven. Bueno. Bueno, amigos. Pues nada. Desde la Cantabria rural, desde la Cantabria profunda, desde la ganadería Valdelmazo, seguimos con temperaturas frías, seguimos con tiempos inestables, con precipitaciones, pero siempre trabajando para que no os falten alimentos en vuestra mesa. Porque somos rurales, porque somos rurales, porque no hay paraíso, porque viva el mundo rural, viva la ganadería, la agricultura, la pesca, también los camioneros que os lo ponen en la puerta de vuestras casas y toda la gente de la cadena de alimentación, porque somos somos el país más rico del mundo, viva España y viva los españoles.